Coincidimos todos de que lo que ha pasado en Santa Cruz es una desgracia. Condiciones climatológicas adversas han determinado que esta noche no pueda realizarse el concierto del afamado grupo Aerosmith. Inmediatamente nos hemos puesto en comunicación con los representantes legales de la empresa que justamente es responsable de toda la organización en Bolivia. A partir del 1 de diciembre se iniciaría el proceso de devolución del dinero de las entradas. Nosotros tenemos que estar presentes allí para garantizar que la devolución sea efectiva, rápida, lo más rápida posible y sobre todo en comodidad. El usuario tiene que recibir la devolución de su entrada donde haya comprado, en cualquier lugar del país. Por otro lado, debemos informar de que nosotros vamos a sancionar a la empresa con un monto posiblemente no muy significativo que involucra 3.000 UFBs que asciende aproximadamente a 6.000 y pico bolivianos. Por lo tanto, vamos a estar pendientes, obviamente. Nos han mostrado todos los documentos referentes al seguro internacional en el que estaba el evento porque el 1 de diciembre nos parecía una fecha muy extensa para devolver el dinero, pero efectivamente para el 1 de diciembre recién estarían recibiendo el desembolso del seguro, lo que les permitiría cumplir con sus obligaciones.